¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En aquel salón con dos cubiertos y mi canción Y con tus flores en el carrón Siento tu mano tibia que palmo a palmo besa mi piel y mis brazos se enredan Hoy como ayer en este nuevo día vuelvo a creer Vente conmigo al puerto que hay una barca en el malecón Con mi nombre pintado secando al sol con tu nombre grabado junto al timón Sabes que te quería como andaba en el mundo Que seguía tus pasos, tu caminar como un lobo en celo desde mi hogar Con la puerta abierta de par en par, de par en par Que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón Con dos cubiertos y mi canción y con tus flores en el carrón Quiero abrazarte tanto con mis sentidos Con tanto amor que no haya más sonido que el de mi voz Y mi cuerpo en el tuyo a continuación Y andaré en la tierra como un romero buscando a Dios Y tendrás mi regazo, mi comprensión y una casa pequeña para los dos Sabes que te quiero como andaba en el mundo Que seguía tus pasos, tu caminar como un lobo en celo desde mi hogar Con la puerta abierta de par en par, de par en par Que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón Con dos cubiertos y mi canción y con tus flores en el carrón